Me dio perdida en el camino, dando vueltas al azar Te atravesaste en mi destino, para traer felicidad Llena de miedos y tristeza, lloré hasta que te vi llegar En el medio de una guerra, a tu lado encontré paz Gracias por enseñarme a creer en mi, y por acariciarme el corazón Soñar no cuesta nada, puedo tocar el cielo, cuando me das un beso Soñar no cuesta nada, lo que antes era un sueño, hoy se ha convertido en realidad Llena de miedos y tristeza, lloré hasta que te vi llegar En el medio de una guerra, a tu lado encontré paz Gracias por enseñarme a creer en mi, y por acariciarme el corazón Soñar no cuesta nada, lo que antes era un sueño, hoy se ha convertido en realidad En el medio de la oscuridad, hoy se ha convertido en realidad Casi a punto de caer, llegaste tú Soñar no cuesta nada, puedo tocar el cielo, cuando me das un beso Soñar no cuesta nada, lo que antes era un sueño, hoy se ha convertido en realidad Mi realidad Amén Adiós